Hola amigos que tal buenas tardes hoy me acaba de llegar este paquetito vamos a ver que bueno había cargado un volante para jugar el american truck, es que vamos a abrirlo a ver que, a ver como viene y aqui esta miren chicos, asi llego el paquete vamos a hacer el el unboxing a ver con que viene vamos a destaparla amigos recuerden que me sigan en la pagina aqui en youtube para subir más contenido vamos a ver que con que viene el volante estos son los estos son los pedales miren no es tan no se como venga chicos porque en verdad pues no me salio muy caro miren aqui esta el volante el volante chicos se ve de una de una calidad pues mas o menos miren mas en china es chino aqui miren aqui vienen los manuales y pues en un rato los 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 estaré conectando chicos a ver que a ver como jala este un saludo para todos los nuevos suscriptores que se han suscrito al canal en estos dias muchas gracias y espero que me sigan apoyando este es el volante miren chicos es el volante aqui trae su su palanquita y pues nos vemos chicos aqui trae tambien este para enganchar una una es como una como una base para enganchar el volante bueno chicos esto ha sido todo el video espero que les haya gustado nos vemos hasta la próxima